Y posponer el alistamiento de BTS es el interés nacional de Corea del Sur, dice un alto funcionario militar. Bajo una reciente enmienda de la ley del servicio militar en Corea del Sur, los siete miembros de BTS pueden diferir su servicio militar. Un alto funcionario militar surcoreano cree dar al grupo la opción de posponer su alistamiento que es de interés nacional para el país. La enmienda entró en vigor el 23 de junio del 2021 y permite a los hombres surcoreanos que han sido reconocidos por sus logros artísticos o deportivos a aplazar su servicio militar obligatorio hasta los 30 años. Para aplazar un servicio militar bajo la nueva enmienda, los idols del K-pop deberán recibir méritos culturales del ministro de Cultura, Deportes y Turismo. Por lo general son los músicos de más de 15 años en la industria que pueden recibir estos méritos culturales. Sin embargo, BTS fue galardonado con la Orden del Mérito Cultural en 2018, solo cinco años después de su debut, para reconocer sus esfuerzos para difundir la cultura y el idioma coreanos en todo el mundo. Un artículo de UPI afirma que Junseo Hwang, el jefe de la administración de mano de obra militar, compartió la posibilidad oficial del ejército con un periódico surcoreano. Dijo que la decisión de dar a los beneficiados de la Orden del Mérito Cultural la oportunidad de aplazar su servicio militar se tomó como para minimizar la controversia sobre el trato preferencial. Junseo Hwang declaró además que el aplazamiento del servicio militar por parte de BTS sería de interés para el país, porque aumentan el valor de la marca nacional. Mientras tanto, los miembros de BTS han sido extremadamente abiertos y honestos sobre sus deberes militares. Jin dijo, el servicio militar es un deber importante para nuestro país, así que siento que trataré de trabajar tan duro como pueda y hacer lo máximo que pueda hasta que me llamen.